De nuevo la tribu, el pie del queñón, ya que es mi obredor, pasión, orgullo y tradición, ya que es mi obredor, que empiece la fiesta de... Amigos, ya que se ven, gusto saludarnos una vez más, estamos en el terreno de juego de la casa de los cañeros de los mochis, el estadio Emilio Ibarra Almada, donde la escuadra verde logró empatar la serie después de una gran actuación de su abridor, Luis Niebla, para que el equipo de los mochis termine ganando tres carreras por uno. Fueron siete entradas en blanco para Luis Niebla, este prospecto de los Yankees de Nueva York, que maniató la ofensiva de los Yaquis. Los Yaquis lograron quitarse la blanqueada en la octava entrada con imparable de Daniel Castro. Los cañeros atacaron temprano, en la segunda entrada lograron abrir el enmarcador. Y bueno, para la cuarta tanda, una carrera de caballito ponía el 2 por 0, el Harper Gamboa pondría la ventaja de tres anotaciones en el sexto capítulo con el cuadrangular solitario. Y bueno, ya decíamos, los Yaquis terminan quitándose la blanqueada en la octava entrada con imparable del guaymense Daniel Castro. Bueno, hablar de Marco Carrillo, que tuvo una actuación, digamos, buena a secas, tuvo problemas con el control. Y más que nada, pues, jugadas muy apretadas decisiones, incluso salió no muy contento con la actuación de los umpires, al igual que el coach de Picheo, Tavo Álvarez, que incluso se acercó a reclamar por algunos conteos que estuvieron cerca de la zona de strike. Esto desconcentró a Marco Carrillo, al final de cuentas, pues, Marco se lleva su primera derrota de la temporada para poner su marca en un ganado y un perdido. Nosotros le hacemos la invitación para que siga toda la información de los Yaquis en su sitio oficial, www.yakis.com.mx Y por supuesto, las redes sociales, el Facebook, Yaquis de Obregón Oficial, la cuenta de Twitter, arroba yaquis de un bajo oficial, y nuestro canal de YouTube, Yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.